recompensas, las recompensas ofrecidas por parte de las autoridades de Estados Unidos para detener a narcotraficantes mexicanos, al más puro estilo, ¿no? El viejo oeste, pero, caray, sí funcionan. ¿Usted ha escuchado alguna vez que se diga por esta información se detuvo a tal persona? Y sobre todo, en una charla que tuvimos con Temoris Greco, gran periodista, documentalista, que ha participado muchas veces aquí en la octava, nos decía algo muy cierto, Temoris Greco. Pegasus, por ejemplo, sabía desde mucho antes que detuvieran al Chapo Guzmán en dónde estaba el Chapo Guzmán. Incluso lo presumía, lo presumía en su oferta para que fuera adquirido este software. Sabían dónde estaba el Chapo Guzmán. Tenían la ubicación del Chapo Guzmán. Entonces, este sistema de recompensas realmente a quién beneficia. Melissa Mendoza tiene, por supuesto, toda la información. Las estrategias de los gobiernos contra el narcotráfico han resultado poco eficaces. Se han detenido a cientos de narcotraficantes en los últimos 60 años, pero el negocio sigue igual o más fuerte. Una de las medidas más cuestionada tuvo lugar en 1986, cuando se aprobó el programa de recompensas contra los narcóticos del Departamento de Estado en Estados Unidos. ¿Funciona este sistema de recompensas? ¿Quiénes otorgan los datos? ¿Los informes? ¿Realmente la DEA, SIA, SNS, no cuentan con información suficiente al respecto? ¿Cuántos narcos han sido detenidos por la información que proporciona este sistema? ¿Cuándo has oído que entreguen una recompensa porque capturaron a alguien? No funciona. Las recompensas se tienen que entregar como lo establecen las leyes. En este caso, las definidas en el Departamento de Estado que se aplican o replican, como quieras, en los que tienen la DEA y el FBI, por ejemplo. En México, aquí en Estados Unidos, nadie, ningún medio de comunicación en los 34 años que llevo como corresponsal, he visto que publiquen medios estadounidenses que el gobierno ofrece tanto dinero por fulano de tal. ¿Quiénes son los narcotraficantes mexicanos más buscados por Estados Unidos? Actualmente Estados Unidos tiene en su lista a 18 narcos nacionales, además de los chapitos anunciados en los últimos días. Se encuentran desde hace tiempo. Rafael Caro Quintero, fundador del desintegrado Cártel de Guadalajara, quien inició sus operaciones en la década de los 70, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, quienes tienen un particular interés en su persona, por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, ex agente de la DEA. Fue detenido en México en 1985, sentenciado a 40 años de cárcel. Pero el 9 de agosto de 2013, tras 28 años en la cárcel, Quintero fue liberado por un tribunal federal mexicano. El 14 de agosto, la entonces Procuraduría General de la República giró una orden de detención contra Caro Quintero para extraditarlo a Estados Unidos. Recompensa 20 millones de dólares, más de 400 millones de pesos. Ismael Mario Zambada García, el verdadero jefe de jefes, integrante del Cártel de Juárez, fundador del Cártel de Sinaloa. Lleva más de medio siglo en el mundo del narcotráfico, pero nunca ha puesto un pie en prisión. Ha recibido una serie de acusaciones por el Departamento de Estado, todas involucran violación a las leyes de narcóticos en Estados Unidos. La DEA lo acusa de traficar marihuana, heroína y cocaína al país vecino, principalmente en Chicago, Arizona, California y Nueva York. Recompensa 15 millones de dólares, más de 300 millones de pesos. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rubén Oseguera y el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzaron a cobrar poder a partir del 2009, pero su paso por el narcotráfico se remonta años atrás. En 2020, el cártel recibió un golpe fuerte en su estructura. Rubén Oseguera González, el menchito, fue extraditado a Estados Unidos, había sido capturado en 2015 y Jessica Oseguera González, la negra, fue detenida en Washington, ambos son hijos del mencho. En este 2021, la esposa del mencho, responsable del lavado de dinero, fue detenida en nuestro país. Recompensa 10 millones de dólares, más de 200 millones de pesos. Si fuera efectivo, te imaginas, en Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, una recompensa de 5 millones, pues cualquiera estaría buscando recompensas. No funcionan. No funcionan para nada. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando has escuchado al Departamento de Estado publicar que su programa fue efectivo y que se le otorgaron 5 millones de dólares a una persona X por la información que proporcionó y conllevó a la captura de fulano de tal. Ver los rostros de los narcos como forajidos del Medio Oeste solo sirve para fines de mercadotecnia y publicidad. Recordarás que en el sexenio de Felipe Calderón, incluso los medios hipócritas que ahora hablan del narcotráfico, lo dejaron de hacer por un pacto que hicieron con el gobierno. Y eso no significa que dejaras de informar a la sociedad. Tiene dos ramificaciones. Primero, que fue un sexenio de terror que nos acostumbró a los muertos, nos eliminó la sensibilidad que teníamos los mexicanos ante la barbarie. Acosumbramos a los encobijados, encajuelados, todo lo que cometía el narcotráfico de horror. Y de pronto, el gobierno pactó con estos medios hipócritas, que así les llamo, para que dejaran de publicar eso. Para la octava, Melisa Mendoza.